Vivo Vivo Con más mentiras que verdades sigo Con inseguridades que derrío De mis debilidades sale mi voz Dilo Con mis responsabilidades y yo Con dos habilidades que no exprimo En las extremidades siento frío Ya te perdí una vez y ahora me siento mal Te ofrecí mi portal y nunca dejé entrar Ser distante en el camino nunca fue mi plan Tengo dioptrías pero la que más me ciega es la antorcha Que se apagará, el tren que pasará El canto de un borracha llorando una perdida Solo un dolor interno puede hacerte delirar Como yo deliro, lirio, oído, vidi, da, 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 da Si pudiera parar el tiempo Si pudiera retroceder Si pudiera vivir el cuento Aunque sea un momento una sola vez Te echo de menos y siento el veneno Que me he ido tragando bajo la piel Yo ya no sueño, eres solo un recuerdo Perdido en el tiempo que nadie Si pudiera parar el tiempo Si pudiera retroceder Si pudiera vivir el cuento Aunque sea un momento una sola vez Te echo de menos y siento el veneno Que me he ido tragando bajo la piel Yo ya no sueño, eres solo un recuerdo Perdido en el tiempo que nadie ve Nadie, nadie ve esta herida Derramaba sangre entre un millón de hormigas Solo entre sollozos, solo entre mentiras Un despoco al fin de un pozo al que ya me hago herida Zorro es la bebida, zorro es su falacia Zorro es la vitrina que un día me prometió magia Zorro empedernida, no te di las gracias Cinco noches y no se detuvo la hemorragia Para, el muerto se me subió Tengo un demonio que atranca mi traje, atraca el pulmón Y él solo me pide ser alguien que no soy yo Y tengo miedo de ceder y caer y caer Si pudiera parar el tiempo Si pudiera retroceder Si pudiera vivir el cuento Aunque sea un momento, una sola vez Te echo de menos y siento el veneno Que me he ido tragando bajo la piel Yo ya no sueño, eres solo un recuerdo Perdido en el tiempo que nadie ve Si pudiera parar el tiempo Si pudiera retroceder Si pudiera retroceder Si pudiera vivir el cuento Aunque sea un momento, una sola vez Te echo de menos y siento el veneno Que me he ido tragando bajo la piel Yo ya no sueño, eres solo un recuerdo Perdido en el tiempo que nadie ve